Hace meses solo se hablaba del problema de las municiones en Ucrania, que si los rusos no tenían y se las compraban a Corea y estaban aumentando la producción, que si en Europa y Estados Unidos se hacían planes para aumentar la producción pero luego congelaron los fondos y las noticias era que las municiones estarían pero en 2025 y así las cosas. Es sorprendente que Michael Kaufman calcule que la diferencia de intensidad en los bombardeos sea de 5 a 1 a favor de los rusos. A lo mejor no habrá sorprendido que tomen a Titka pero cuando se dirigen hacia otras ciudades, por ejemplo hacia Chayip Yar desde Bakhmut, también se van a sorprender o es que la pachorra, cachaza, indolencia, tardanza o parsimonia son intencionadas y no lo digo por los europeos, de los que tanto siempre se espera y tampoco se obtiene, sino de los Estados Unidos ¿Sabíais que ahora el Pentágono reconoce que no había establecido un plan para el mantenimiento de los sistemas bélicos que transfiera Ucrania ni tampoco un calendario de componentes y munición para que funcionen en el largo plazo? Esto me llega también a preguntarme si acaso no será una muestra de keynesianismo norteamericano porque como dijo el de Cambridge, en el largo plazo todos estaremos muertos Una de las razones por las que Rusia ha resistido las sanciones impuestas por Occidente a partir de la guerra de Ucrania ha sido el coladero que supone que hay mucho empresario suerto por ahí vendiendo por todo el mundo y que esos empresarios principalmente occidentales han colaborado para que los productos de este lado llegarán a Rusia beneficiando a su industria armamentística pero también para que los recursos naturales de aquel lado, aunque fuera dando la vuelta por la India llegarán también a este Ahora, segunda sorpresa del día, nos enteramos de que un misil norcoreano utilizado por Rusia y recuperado en Ucrania estaba lleno de componentes de Estados Unidos y europeos Oye, insólito, inusual, infrecuente, inusitado, extraordinario, inaudito, raro, sorprendente, desacostumbrado, extravagante Pero serían dos o tres componentes, os diréis, que sabemos que Rusia y Corea del Norte son potencias tecnológicas Bueno, se habla de que el 75% del artefacto estaba construido con componentes vinculados a empresas de Estados Unidos el 18% a europeas y el resto a empresas asiáticas Supongo que el chasis y el propelente Brasil e Israel andan enzarzadas diplomáticamente desde que Lula comparó el domingo la guerra en Gaza con el trato que dispensó Hitler a los judíos Es lógico que los israelíes se mosquearan, pero es también un reflejo de cómo las operaciones en Gaza levantan ampollas internacionalmente y separan y alejan la opinión pública de buena parte del mundo de la opinión pública que tienen en Estados Unidos y en Israel Aunque todo esto tiene algo de entretenido, porque la reunión de ministros de asuntos exteriores del G20 que se hace esta semana en Río de Janeiro promete ser bastante entretenida Sabemos que los Estados Unidos tienen en su mano que se consiga un alto el fuego en Gaza con tan solo presionar al gobierno israelí, o bien retirando su apoyo en las Naciones Unidas o bien restringiendo los envíos de armamento Pero esto último no está pasando y lo anterior menos Ayer mismo Biden vetó una resolución del Consejo de Seguridad precisamente referida al alto el fuego El texto lo presentó Argelia y 13 de los 15 miembros votaron a favor En el mundo sin sorpresas en el que vivimos, el país que se abstuvo fue... Sí, Reino Unido En Colombia se vuelve a valorar la posibilidad de bombardear a los grupos armados ilegales una estrategia que tuvo su importancia en la desmovilización de las FARC en 2016 Como respuesta, y en un alarde de maldad superlativa, parece que estos grupos están reclutando a menores para poner en aprietos al gobierno a la hora de tomar esa decisión Bombardear malos es una cosa, pero bombardear menores es otra El ministro de Defensa, Iván Velázquez, tiene la solución y afirma que cuando sus fuentes de inteligencia sepan que no hay menores, van a bombardear sin restricciones Yo espero que no tengan el mismo manoval que en otras partes, porque los rusos se pasan el día diciendo que no quieren bombardear a los civiles ucranianos y tenemos fotos de edificios civiles partidos por la mitad desde el principio del conflicto En cualquier caso, parece que las conversaciones de paz entre el gobierno de Petro y las facciones disidentes de las FARC y el clan del Golfo no van por el camino esperado, lo que introduce al país en una senda que ya deseábamos superada En Hungría, Viktor Orban juega todo, blackjack, poker, musa, jerez, es admirable Me explico, el tribunal de cuentas de ese país le pone una multa de 1.400.000 dólares a los seis partidos de la oposición por financiación ilegal de las campañas lo que seguramente no afectará a la próxima campaña para las elecciones al Parlamento Europeo en junio o a finales de año para los gobiernos locales, blackjack También modula el calendario para la rectificación de la entrada en la OTAN de Suecia con las votaciones que empezarán la semana que viene con un previsible superapoyo a esa entrada, si es que llega la pasta desde Europa Póker China le ofrece apoyo estratégico a largo plazo en cuestiones de seguridad pública como celebración de los 75 años de relaciones diplomáticas entre los dos países pero solo para luchar contra el crimen transnacional y el terrorismo, no creáis Hórdago Y siguen recibiendo gas ruso con un techo de 150 euros por megavatio hora Jaque mate Y finalmente en el capítulo de citas de libros que son escasamente famosos tenemos vegemot, pensamiento y acción en el nacionalsocialismo de Franz Neumann Libro de 1942 El nacionalsocialismo no tiene fe en la sociedad y sobre todo no la tiene en la buena voluntad que tiene No confía en que las diversas organizaciones ajustarán sus conflictos de manera que no perturben el poder nacionalsocialista Esta es la razón de que se apodere de todas las organizaciones y las convierta en organismos administrativos oficiales Se sustituye el principio pluralista por una organización monista total y autoritaria Este es el primer principio de la organización social nacionalsocialista El segundo es la atomización del individuo Se destruyen de una manera deliberada grupos hostiles como la familia y la iglesia y la solidaridad que surge del trabajo en común en fábricas, talleres y oficinas Podría decirse que el nacionalsocialismo se ha dedicado a crear un carácter uniformemente sadomasoquista Un tipo de hombre determinado por su aislamiento e insignificancia A quien este mismo hecho impulsa hacia un organismo colectivo donde comparte el poder y la gloria del medio al que ha llegado a pertenecer Y por eso mismo nosotros que no queremos ser algo parecido nos empeñamos en generar PIB en colaboración con otros para proteger nuestra independencia y también el desarrollo espontáneo de nuestras sociedades Generar PIB es huir del totalitarismo O por lo menos eso dice este libro